Son los días y son los mares También montañas y ríos Carreteras y ciudades Presente no tengo amigos Y en la carretera rubia La leto corteo se ha ido Alegre de corazón Como todos sus hermanos En Peña Blanca Señores Con gusto se hallaba Lalo Pero él no se imaginaba Su destino había llegado 9 de marzo la fecha De aquel fatal accidente Llegar a Ciudad de Cuauhtémoc Ya lo llevaba en su mente Y en su cuatrocientos rojos Su novia estuvo presente Ahí le va un saludo en especial Al compa Bartaloya Y a toda la raza de San Juanito Chihuahua Sí señor Le bloquearon su carril Todo pasó en tres segundos Salió de la carretera La troca quedó de sanudo Y el joven Fontes Carrillo Mi tiempo de pensar tuvo En el panteón de Chihuahua Donde descansan sus restos Familiares de Lalito Siempre con su pensamiento Y en lo más alto del cielo Él y su padre están viendo 2003 inolvidable En el mero estado grande Dios se llevó una montaña Dejando muchos pesares Te recordamos talito Bendiciones de tu madre